¿Qué tal amigos? Última campanada a misa, el que gane se mete a la liguilla. Empezamos con Toluca Cruz Azul, la super máquina del productor que no está. Así es, bueno yo creo que a la máquina del productor el tren de la liguilla lo va a dejar y ya sería el cuarto torneo que el conjunto de la máquina, si no gana, pues bueno, le diría adiós a la fase final de la Liga MX. Es preocupante lo que está viviendo el conjunto de la máquina, en los últimos partidos perdió contra el Veracruz, que el Veracruz anda horriblemente, perdió contra Dorados que ya está descendido y bueno, suma tres derrotas consecutivas, la verdad el conjunto de Tomás Boy está viviendo una crisis y va a enfrentar a un equipo de Toluca que lleva seis partidos sin perder, ha sido muy irregular, pero viene sumando victorias en los últimos juegos y para muestra un botón, la semana pasada fue a la Azteca y le pegó a la América. La verdad yo lo veo muy complicado que el Cruz Azul se pueda quedar con estos tres puntos, juegan en Toluca una cancha muy muy dura, así es que el conjunto de los Diablos Rojos se queda con la victoria. Se van de fiesta entonces los Diablos Rojos. Así es, se van a ir de fiesta con toda, con mucho chorizo, tacos de chorizo. Vamos a ver si Aki Store está de acuerdo. Toluca con un 63 y Cruz Azul con un 12. Sí, por supuesto, la verdad que la diferencia en la estadística que nos muestra Aki Score, que anda muy atinado estas últimas jornadas, es abismal la diferencia, obviamente, yo igual me inclino por esta estadística, muy difícil para el conjunto de la máquina cementera, así es que el Toluca va a ganar en la bombonera. Bueno, no se olviden de pegarle una visita caliente y nos vemos la semana que viene.